Nominado para dirigir el Pentágono, Matis, un general retirado de 66 años, al que se conoce como Mad Dog o Perro Loco, participó en las guerras del Golfo, Afganistán e Irak. En 2004 fue responsable de la masacre de Murakar Dib, donde murieron 42 personas que celebraban una boda. En 2007 dirigió el Comando de Fuerzas Unidas y en 2010 el Comando Central. Matis cree que la solución al conflicto árabe-israelí incluye el reconocimiento del Estado Palestino y que el mayor enemigo de Estados Unidos en Medio Oriente se llama Irán. Es reconocido, le digo, por su apodo, Mad Dog o Perro Loco, que ya lo dice todo, ¿no? Lo dice todo.